Hola amigos que tal y bienvenidos a un nuevo video mas en esta ocasión tenemos esta DM200 con una falla muy peculiar la cual no logra encender al momento de dar marcha se la escucha como si se barriera algún engrane, la moto tiene chispa, gasolina, compresión, todo para prender nada mas que al dar marcha se le escucha como que se barre ahorita le voy a dar marcha para que ustedes vean cual es la falla que tiene y mas o menos me entiendan por si les llega a pasar es muy común en este tipo de motos y bueno pues vamos a poner el ruido, a ver si se canso escuchar voy a dar marcha amigos no se si se canso escuchar bien en la cámara voy a escuchen voy a poner el micrófono aquí cerca ya como ya vieron es un ruido como que si se patinara algo ahi se debio haber escuchado un poco mas fuerte ya con el micrófono ahi pero le voy a seguir dando marcha para que escuchen mas bien amigos como ya pudieron ver es un ruido como si se patinara algo entonces ahorita voy a vamos a destapar lo que viene siendo esta parte del motor el cartel izquierdo quitando estos tres tornillos estos de aqui alrededor y pues la moto puede entrenar al aceite o si no lo quieren entrenar pueden si no quieren entrenar al aceite pueden acostar la moto hacia un lado hacia el lado contrario para que el aceite se recargue hacia alla y vamos a ver que tiene bien amigos aqui ya quite la tapita entonces no se si se alcanza a ver aqui en la cámara pero aqui tiene la parte donde va el bendix tiene como rebaba tiene muy poca rebaba y el bendix se encuentra muy duro entonces vamos a quitar estos tornillos estos tres tornillos de aqui y estos tornillos de aqui vamos a hacer el mismo procedimiento que ya les habia dicho para los que no cuentan con desarmador de ese de impacto o la llave para sujetar el magneto bien como se les ha dicho en otros videos pongan aqui el desarmador aqui que traen aqui si no tienen la herramienta y pues ya con la matraca agarran aqui esta parte del tornillo con su dado que es y pues ya se aflojan los tornillos que sujetan el bendix facilmente una vez aflojados pues tambien vamos a quitar nuestro magneto para ver si el bendix es realmente la falla listo amigos aqui ya tengo desbaratado todo como pueden ver aqui tengo el bendix como pueden ver si esta dañado si esta dañado entonces pues hay que reemplazarlo por uno por uno nuevo ahorita vean aqui esta gritado apenas esta comenzando a dañar este bendix pero la falla el bendix tiene muchas fallas entonces esta es una en la que provocó y en otros videos ya hemos hablado de otras fallas que provoca el bendix bien entonces ya fueron por los pies amigos costo 360 pesos mexicanos aproximadamente aquí esta 360 pesos de la marca ProMoto y pues vamos a instalarlo lo tengo ahorita lo voy a quitar entonces pues este bendix esta completamente nuevo lo vamos a poner ahi ahi en su en el rotor o magneto para ya poder eh armar la moto y para ver si en realidad pues esta va a ser nuestra falla entonces vamos a ponerlo aqui o igualmente aqui pues vamos a limpiar con gasolina para que no para quitar toda esa rebaba que quedo por lo molido del otro del otro bendix listo amigos ahorita ya eh vamos a ponerlo en su lugar listo amigos ya puse el bendix entonces este es este engrane que va aqui es el engrane que conecta junto con el motor de arranque y el bendix hay que ponerlo con el engrane mas grande va hacia dentro de la maquina para allá y ahi lleva unas pequeñas arandelas entonces ahi esta puesto y ahora si pues vamos a poner lo que viene siendo su tapa y voy a ponerle tambien un empaque porque este se rompio al momento de sacarlo listo amigos ya tengo armada la modlo ahorita la voy a encender para que ustedes escuchen y ya voy a abrir el switch quiero que escuchen listo listo amigos ya voy a apagar otra vez la voy a volver a encender para que vean que sea la falla de bendix que sea la falla de bendix y un saludo para nuestro amigo Ricardo Sosa amigos este es un saludo y pues hasta aqui vamos a dejar este video amigos si te pasa algo algo similar pues ya sabes que revisar nos vemos hasta la proxima saludos